Hola a todos, lo primero, bueno, quisiera felicitar a Susana Carramiñana y a Bea Paricio por haber organizado unas jornadas tan interesantes y quisiera agradecerles también que pensaran en mí y que me invitaran a participar hoy con esta pequeña intervención, que es un placer. Bueno, tal y como acaba de decir Bea, lo que Susana y Bea nos propusieron tanto a Anne como a mí a la hora de pensar y abordar esta intervención fue parte del texto Por qué no han existido grandes mujeres artistas de Linda Nocklin, es decir, volver a releerlo, que por cierto ha sido una actividad muy errata, hacía un montón de tiempo que lo había leído, y bueno, ya que volver a los textos siempre te da la oportunidad de fijarte en aquellas ideas que antes tal vez se que pasara un poco por alto, y de repensarlas de nuevo de alguna manera. Estuve dándole muchas vueltas desde dónde abordarlo y al final decidí centrarme en la cuestión del genio como autor, y como artista, y profundizar en ello, qué es lo que significa ser un genio artista, cómo interfiere en la escritura de la historia del arte, cómo se creó y cómo nos afecta. Simplemente porque se trata de una cuestión que me interesa personalmente y me ha afectado también, sobre todo en mi práctica como comisaria, y quería compartir también mis experiencias con vosotras y después debatir sobre ellos, si es posible. Para ello, es decir, para introducirnos dentro de la cuestión del genio, me gustaría partir del mismo texto de Nocklin, creo que, bueno, vamos a volver a comentar algunos apartados que nos ha presentado ya Bea, ya que también fue este mi punto de partida. Y en ella creo que Nocklin da con una de las grandes problemáticas que nos genera la idea o la cuestión del genio, tal vez sea una de las más importantes y la que sin duda, la que más se ha enraizado en la sociedad, que es que la historiografía del arte tradicionalmente ha emparejado directamente este término con la idea del artista, hasta tal punto que se han entendido como casi sinónimos o incluso intercambiables, es decir, el artista es un genio y el genio es un artista a su vez. Y así lo recoge también la propia Nocklin, que dice, el gran artista es, por supuesto, concebido como aquel que tiene genio. Así el tener ese genio se convierte en un elemento indispensable para que un creador se convierta en artista. Creo que no deja ninguna duda al respecto, pero la autora más adelante en el texto sigue subrayando el vínculo entre estos dos términos y aportando más detalles sobre lo que es el genio. Y esto es lo que vuelve a recoger Nocklin. El genio, por su parte, se considera como un poder misterioso e intemporal, que de alguna manera está incrustado en la persona del gran artista. Y en esta última frase nos ofrece dos ideas interesantísimas sobre el genio. La primera es como dice en la primera parte, que se trata de una clase de poder, que al ser poder tenemos que entender que solo será ostentado por ciertos privilegiados, por supuesto, pero que prácticamente lo único que sabemos de ese poder es que es intemporal y que es lo que le otorga la excelencia artística al artista, ya que como dice, quien tenga genio no solo será un simple artista, sino un gran artista. Así, el genio se define como elemento indispensable para que alguien se convierta en artista excelente. Sin embargo, todavía más problemático que esto, y como veréis, los problemas que genera el concepto del genio irán siempre interchendo, ¿cómo no? Será que dicho genio no será algo que los artistas lo podrán obtener durante el transcurso de su vida, a través de la práctica o adquiriendo ciertos conocimientos, sino que será prácticamente un don con el que nacerán. Y de ahí, claro, está su carácter misterioso. Será una característica que histórica y tradicionalmente será atribuida a los artistas desde la cuna, es decir, desde su propio nacimiento, así estará vinculada directamente a la idea de niño prodigio. Un claro ejemplo, y uno de los más conocidos, seguramente será el caso de Yoto, que según describe Vasari en su tratado Levite, fue descubierto por el maestro Chimabue, que ahora está, por otro genio artístico, mientras el jovencísimo Yoto cuidaba su rebaño y dibujaba ovejas sobre una piedra. Así, Chimabue, sobrecogido de admiración por el realismo de su dibujo, invitó al humilde joven a ser su alumno. Esto es lo que relata Vasari. En realidad, se trata de un relato que, a pesar de que seguramente esté constituido por alguna parte realista, nos suena más a leyenda o a ficción. Sin embargo, es este hecho, esta genialidad innata, la que Vasari utiliza para justificar la excelencia artística del pintor. Yoto es un gran artista porque ya nació siendo un genio. Pero el problema que verdaderamente se oculta detrás de esta afirmación es que tapa y oculta las verdaderas razones por las que Yoto consiguió ser un gran artista, que es lo que Nocklin reivindica preguntándose las siguientes cuestiones, que es las que ha traído antes también Beatriz. No tuvo nada que ver el género masculino de estos artistas prodigiosos a la hora de convertirse en artistas y qué hubiera pasado si hubieran tenido las mismas capacidades que hubieran sido del género femenino. Lo que sostiene Nocklin a lo largo del texto es que sin ninguna duda hubo mujeres artistas tan excelentes como hombres artistas hubo y que debemos estudiar las influencias sociales, el pensamiento de la época, es decir, las circunstancias sociales de cada época para poder entender su desaparición de la historia del arte. Así no solo será necesario realizar una recuperación de las mujeres artistas que han sido olvidadas por la historiografía, sino que será fundamental analizar los hechos por lo que las mujeres artistas tuvieron más dificultades a la hora de optar este estatus y compararlos con los de los hombres artistas haciéndonos preguntas como las siguientes. ¿De qué clases sociales es más seguro que surja un artista en diferentes periodos de la historia del arte? ¿De qué castas o subgrupos? ¿Qué proporción de pintores o escultores, o más específicamente de pintores o escultores connotados, ha provenido de familias en las que los padres o familiares cercanos feren pintores y escultores o dedicados a la profesión, a cines? Y sigo ahora leyendo en Oclin. La pregunta, ¿por qué no han existido grandes mujeres artistas? nos ha llevado hasta el momento a la conclusión de que el arte no es una actividad autónoma y libre de un individuo superdotado, influido, entre comillas, por artistas que le anteceden y más dada superficialmente por fuerzas sociales. En cambio, no se ha conducido a que la situación total de la creación artística, tanto en términos de desarrollo del creador artístico como de la naturaleza y calidad de la obra de arte en sí, ocurren en una situación social, son elementos integrantes de esta estructura social y están mediados y determinados por instituciones sociales específicas y definidas, sean estas academias de arte, sistemas de patrocinio, mitología de un creador divino, el artista como el hombre o el prescrito social. Desgraciadamente, la historiografía tradicional no ha llegado todavía, por lo que parece ser, a visualizar estas conclusiones, así no es de extrañar que la historiografía tradicional analizará los artistas genios como elementos asociados y totalmente independientes de su contexto específico. Sin embargo, en relación a ello y con una actitud muy positiva y esperanzadora, Nocklin promulgaba que en el futuro los estudios deberán abandonar la noción, conscientemente articulada o no, del genio individual como innato y como un factor primario de la creación del arte. No obstante, el texto descritado por Nocklin desde el año 1971, como antes nos ha recordado también Susana, y medio siglo después solo los estudios e investigaciones vinculadas a la revisión de la historia del arte desde una perspectiva feminista son las únicas que siguen su consejo y la mayor parte de los investigadores siguen sin haber abandonado dicha noción del genio. La historia del arte tradicional, lo que se ha escrito hasta la actualidad, es una historia del arte lineal, incluso casi unilineal, se podría decir en algunos casos, donde la consecución de los artistas que anteceden los unos a los otros, como es lo que hemos leído antes también en Nocklin, es lo que predomina ante todo. Al fin y al cabo, se trata de una fórmula o un sistema de nuevo basado en la idea o la noción del género y es precisamente por esta cuestión por la que incluso en la actualidad las investigaciones de líneas tradicionales del área de la historia del arte rechazan cuestionarlo, ya que significaría tambalear todas las construcciones que van realizando a partir de esta premisa. Se trata de la base del método biográfico, que básicamente trata de realizar biografías de artistas sucesivas de una época realizando vínculos entre los maestros y alumnos, por lo que se trata de un método donde únicamente tienen que ayudar los grandes artistas, es decir, los genios artísticos, creando una historiografía totalmente inaccesible, por lo tanto, para todo aquel que careciera de ese genio. Este sistema fórmula fue analizado en 1991 ya por la investigadora None Salomon en su texto de Art Historical Canon, Science of Omission, y según ella, si debiéramos de indicar un punto de origen de este sistema, este sin duda sería de nuevo el Tratado Levite de Pio Echelenti, etc., de Giorgio Vasari, escrito en 1968, donde el autor realizó una de las primeras listas genealógicas, cada una con su biografía correspondiente de hombres, artistas, genios, concatenando sucesivamente maestros y discípulos. Al estar hablando del siglo XVI, puede parecernos que se trata de un sistema, un método obsoleto a día de hoy, pero nada más lejanos de la realidad, ya que todavía se trata de uno de los métodos más utilizados por la historia del arte tradicional, y un claro reflejo de ello es el libro de Historia del Arte de Johnson, publicado en el año 1959, que junto al libro de Historia del Arte de Gomrich, se considera todavía a día de hoy una de las grandes biblias de la historia del arte. Y en el que, por lo increíble, tal vez no tanto, que nos parezca, en su primera edición no aparecía ningún nombre de artistas femeninos, la edición actual no la conozco, la última, pero creo que metieron alguna, de manera un poco anecdótica, así que, bueno, como veis, se trata de un método totalmente vigente y de referencia. Volviendo con Masari, el autor, gracias a este método, introdujo una forma discursiva que, tras su incesante repetición, produjo y perpetuó el dominio de un género, clase y raza particular de participantes en la historia del arte, que, como bien sabemos, fueron hombres blancos occidentales, cuya producción artística era valorada, por una parte, por las influencias que recibían de sus anteriores genios maestros, y, por otra parte, por las innovaciones que aportaban en sus nuevas creaciones. Pero, sobre todo, su excelencia artística era explicada mediante el término del genio, es decir, a través de su genialidad. En consecuencia, al ser una cualidad innata, su única explicación posible era a través de la escritura de sus biografías, y así se constituyó el método biográfico. Un método que anima e impulsa así la literatura totalmente vinculada a la figura del artista, siendo entre las cuales, sin duda, de las más importantes, las monografías, que a su vez alimentan, de nuevo, esa idea del genio autónomo creador, desvinculado del mundo y de la sociedad, cuyas obras se podrán comprender solo a través de su figura como autor. Es como veis, una pescadilla que se muerde la cola, se trata de un sistema que tiene sus propios engranajes y herramientas, que le sirven también para alimentarse continuamente. Porque a mayor cantidad de monografías, la figura del genio continuamente va creciendo cada vez más. Además, esta concatenación lineal en la que se basaría la historia del arte según este método, tampoco es voladilla, que básicamente se trataría de la extrapolación del sistema básico patriarcal, que sería la cadena de padre e hijo a la historia del arte, que adquiriría la forma de maestros estudiantes. En consecuencia, se trata de un sistema totalmente cerrado en cuanto al género, donde las mujeres artistas no podrían tener ninguna cabida al no poder ubicarlas en esta concatenación y por ende quedan excluidas directamente de la historiografía, básicamente por no saber dónde insertarlas, dónde ubicarlas, ya que ni cumplen el papel del padre ni del hijo. Y si por alguna causa excepcional son incluidas dentro de la historiografía, siempre lo será a modo de hilos sueltos secundarios, pero nunca como parte principal de esta línea genealógica. En este punto es indispensable intentar esclarecer de dónde viene este vínculo único que se ha construido entre la idea del genio y la masculinidad. Y para ello, de nuevo, tenemos que volver, no sé si por casualidad o no, a la época de Basari, es decir, al siglo XVI. En aquella época, el arte se definía como la expresión suprema del intelecto, y a este intelecto le llamaban ingenio. Lo que sucedía era que el dicho ingenio estaba asociado únicamente a un género, al género masculino, ya que según las explicaciones científico-biológicas de la época, se decía que las mujeres carecían de este ingenio, es decir, del intelecto, porque por su fisionomía los sentimientos influían demasiado en ellas. En consecuencia, el no tener este intelecto, y recordemos que el arte, como he comentado, era la expresión más alta del intelecto, se pensaba que era imposible que las mujeres tuvieran alguna capacidad para ser grandes artistas. Sin embargo, ante estas insinuaciones y creencias, cabe destacar que las mujeres artistas, de alguna forma, intentaron reclamar su derecho y maestría como artistas, sobre todo como pintoras, y lo hicieron a través de una de las herramientas más populares que se utilizó en aquellos años entre los pintores para reclamar su estatus social como artistas. Así, mientras ellos reclamaban su posición social como gentiluomo, tal y como lo hace Durero en este autorretrato tan conocido, presentándose como un hombre de la alta sociedad, las mujeres empezaron a autorrepresentarse como pintoras, presentándose así ante la sociedad como artistas que eran. Bueno, os he traído en este caso dos autorretratos de la época, la primera es de Catarina van Femmesen, de 1548, y esta segunda, de Sofonis van Guisola, de 1556, que fueron realmente las pioneras de esta tipología de autorretrato, aunque después lo acabaron el género masculino y lo proliferó el género masculino, básicamente, o ha sido conocido en esa línea. Pero, no obstante, tenemos que remontar hasta el siglo XVIII para ubicarnos en el momento clave en el que definitivamente se instauró y se perpetuó el uso del término genio completamente ya desvinculable, inseparable, se puede decir, al género masculino. No se sabe muy bien si fue a causa de una confusión, de nuevo, o si se trató de una fusión realizada adrede, pero la cuestión es que en aquella época se produjo una mezcla semántica entre dos términos independientes de significados totalmente dispares, pero que, sin embargo, se parecían en su pronunciación fonética. El primero de ellos fue el término ingenio del que acabamos de hablar, es decir, se trata de la idea del intelecto con el que el arte, así como el artista, ya estaban vinculados desde el nacimiento, y el otro término con el que se fusionó era el término geni, que en este caso era una palabra que provenía de la antigua Roma. El geni romano parece ser que era un genio protector, un espíritu masculino, cuyo cometido era salvaguardar y garantizar la supervivencia del clan familiar. Para ello aseguraba la fertilidad tanto de la tierra del clan como del paterfamilias, es decir, los geni eran las fuerzas viriles del hombre que permitían la pervivencia del linaje familiar. Se sabe que estos dos términos todavía se diferenciaban con claridad en el siglo XVII y como prueba de ello os he traído el ejemplo de la entrada del término genio que se encuentra tan popular en la época e incluyente libro Iconología de Achisare Ripa. En este caso se trata de un libro o un tratado donde se recopilaban diferentes emblemas y entre ellos se encontraba el emblema del término genio. Era un tratado muy consultado por los artistas de la época que es el que podéis ver en la proyección y que como podéis leer todavía se escriben los términos romanos anteriormente presentados. Así dice, un genio desnudo con una corona de amapolas en la cabeza y un ráfimo de uvas y una horca de maíz entre las manos. Los símbolos de la fertilidad de la cosecha, las amapolas, la vid y el maíz son a su vez metáforas de la simiente paterna. Sin embargo, estos dos términos, el del genio y el del ingenio, empezaron a fusionarse poco a poco y a pesar de que no se sabía ciencia cierta cómo se dio esta fusión, lo que sí se sabe es que ya en el siglo XVIII no se conoce que se hiciera una clara distinción entre el significado de uno y el otro. Así ya para finales de este siglo de las luces terminaron de fusionarse las dos palabras y esta fusión hizo que se construyera el concepto moderno del genio que ha perdurado hasta nuestros días. En consecuencia, ya para el siglo XIX, que fue cuando verdaderamente se desarrolló la institución científica independiente de la historia del arte y se empezó verdaderamente con la escritura de la historia del arte tomando como timón la aportación de Abasari antes mencionada, la asociación directa entre la idea de genialidad y la masculinidad estaba ya totalmente arraigada en el pensamiento de la sociedad. Así los historiadores se basaban en este fundamento a la hora de escribir su propia historiografía. Sin embargo, esta asociación fue más allá del vínculo o la asociación entre el concepto del genio y el género masculino pues adquirió también y con mucha fuerza la idea de la fertilidad que provenía del genio romano. Así el genio no solamente se vinculó al género masculino sino también a la sexualidad masculina creando una asociación clara entre la creatividad y la sexualidad activa. Y cuando digo sexualidad activa que no te dé ninguna duda tampoco que sigo refiriéndome a la sexualidad masculina. En esta línea es muy esclarecedora la definición del artista que produciona el escritor decimonónico Gustave Lobert quien entre otros escribió la famosa Madame Bovary que dice así que como podéis no tiene ningún desperdicio su definición que es breve pero muy conciso el artista es un fornicador preparado para emitir su esperma mediante esta definición el escritor crea un símil muy claro entre el esperma y la obra de arte que es lo que realmente realiza el artista y lo que emite a través o desde su propio cuerpo. Un símil que verdaderamente resulta muy violento pero no solo violento sino que se convierte doblemente excluyente para las mujeres artistas ya que según la definición de Lobert para ser artista no solo habría de tener género masculino sino también ser de sexo masculino. Lo que Lobert genera es una barrera inquebrantable para ellas porque así como nunca llegarían a tener el mismo sexo de los hombres tampoco llegarán según el pensamiento decimonónico a obtener la calidad de los hombres artistas en sus trabajos ya que carecían de aquella sexualidad masculina que era la que proporcionaba al fin y al cabo la creatividad y la genialidad necesarias. Este vínculo entre la sexualidad masculina y la creatividad se prolongó de una manera muy activa y presente incluso hasta la época de las vanguardias que como ejemplo indicativo de esta tendencia he traído otra frase en este caso pronunciada por Van Gogh que indica las pautas que debe seguir un artista para desarrollar su creatividad y dice come bien, haz ejercicio y no forniques demasiado porque si no fornicas mucho tus cuadros serán mucho más espermáticos. Como vemos todavía seguían repitiéndose las mismas ideas que exponía Flaubert equiparando la sexualidad activa y más específicamente el esperma de los hombres a la creatividad y a la excelencia que se vinculaba con la idea del género. Así tenemos que entender que estas ideas ya estaban totalmente consagradas e interiorizadas dentro de esta sociedad. En consecuencia debemos entender que si ya con anterioridad ya que no lo hemos visto era enormemente dificultoso para una mujer ser reconocida como artista genio ya a partir del siglo XIX pues se convirtía en algo casi imposible e inimaginable incluso inconcebible se podría decir. Y por si todavía alguien tuviera alguna duda al respecto a su día rotundo se pronunciaba y lo confirmaba Edmond de Goncourt otro escritor amigo de Flaubert diciendo que no hay mujeres geniales las mujeres geniales son hombres. Así de nuevo lo que afirmaba Goncourt era que las mujeres artistas excelentes eran solamente la excepción de la regla un especimen por así decirlo extraño casi contra natura según la ideología de la época una entre un millón si aparecía y para justificar su excelencia como excepción a esta regla porque sin duda deja claro que las mujeres en general no tienen capacidad para ser hombres artistas simplemente lo que hacía era justificar su genialidad otorgándole a dicha mujer características que entonces entendían como propias del sexo masculino como he mencionado antes pero incluso había casos en el que para justificarlo llegaban a poner en duda incluso su sexo femenino. Sin embargo y si volvemos a la definición del genio es decir al intentar entender en qué términos se definía esta cualidad en la época o mejor dicho bajo qué características específicas se justificaba su aparición en los artistas nos encontramos con cualidades tales como la intuición se asociaba a la emoción a la imaginación o a la espontaneidad es decir cualidades que anteriormente y tradicionalmente se asociaban con lo femenino como bien hemos visto que sucedía por ejemplo a lo largo del nacimiento en cambio en este momento histórico lo que se decía sobre las mujeres era que tenían demasiado juicio y muy pocos sentimientos se decía también que carecían de sensibilidad y claro por lo tanto carecían de la sensibilidad artística y en consecuencia también del genio artístico o también se decía que lo que pasaba era que las mujeres tenían demasiado ingenio sorprendentemente esa cualidad de la que durante el renacimiento decían que carecían no sé si lo que pasó es que las mujeres conocedoras de esta carencia lo desarrollaron tanto que después perdieron sus otras cualidades pero bueno en fin sigo porque también se decía que por tener demasiado ingenio les faltaba algo lo que está claro es que al final lo que todas estas contradicciones ponen en evidencia es que la idea del genio ha sido una construcción social que se ha empleado como herramienta utilizada en muy diferentes épocas y sociedades de manera totalmente sistemática para marginar y desplazar a las mujeres de la historia del arte y llegados a este punto me pregunto ¿acaso nos interesa seguir alimentando esta idea del genio artista? pues bueno creo que estaréis de acuerdo conmigo de que no pero entonces ¿será posible crear otras formas de autoría desvinculadas a la idea del genio que nos puedan servir también como formas de legitimación de dichas autorías? porque claro no debemos olvidar que al fin y al cabo la idea del genio es simplemente una herramienta que se ha utilizado como sistema de legitimación de los autores bueno todavía no tengo una respuesta clara respecto a esta cuestión pero me atrevería a decir que sí que ha habido algunos intentos conscientes de por lo menos proponer otro tipo de autorías que rompen de raíz con estas ideas que acabamos de compartir he traído solo un ejemplo que tal vez nos pueda servir como guía o igual como soporte para abrir después pues bueno un debate posterior y he que traer este ejemplo porque es un ejemplo cercano que se trata del retrato fotográfico de Carmen Olavarri en este caso debo decir que se trata de una fotografía que es parte del proyecto fotográfico de Luis Izquierdo Mosso llamado Seguir Mirando en el que el fotógrafo realiza diferentes retratos a 33 artistas seleccionadas en la época de los 80 y una de las artistas seleccionadas fue como os he comentado Carmen Olavarri para quien no la conocéis pues bueno se trata de una artista de Bilbo que estuvo muy activa en los años 80 sobre todo no sé si fue la misma artista quien decidió fotografiarse de esta manera o fue sugerencia del fotógrafo pero es muy interesante comparar con el resto de las fotografías de los artistas hay un artista el libro de seguir mirando fotografías del resto de artistas del proyecto que como veis bueno no he traído todas pero simplemente algunas para que os hagáis una idea están retratados siguiendo el canon o el prototipo del retrato del artista genio y como ejemplo y comparativo os he traído otros dos retratos bueno en una parece Oteiza y en el otro Rochenko que sin duda dos artistas condecodrados con el título de la genialidad y como veis en todos los retratos siguen más o menos la misma tipología con sus pequeñas variaciones se representan normalmente serios mirándose diferente a la cámara pensativos o inmersos en sus estudios y sus trabajos pero siempre aparecen retratados como artistas autónomos e individuales aislados de la sociedad un poco podríamos decir acorde a esa idea de genio que nos presentaba en la opinión sea mujer o hombre en este caso además y en el caso de las mujeres creo que era también una posición muy lógica la que tomaron por una parte porque era esa tipología la que debía de seguir un artista un artista serio y por lo tanto ellas que también querían convertirse en artistas serias en artistas profesionales comprometidas con su trabajo pues era al fin y al cabo la imagen que debían de proyectar se supone porque era la tipología de artista que se conocía aunque de nuevo insisto que no conozco si las cosas fueron propuestas por los y las artistas o por el fotógrafo en cambio el retrato de Carmen Olavarri rompe totalmente con dicha tipología el ser retratada no solamente como artista sino también como madre pero no se trata de una madre tradicional que vive por y para su hija o una madre tierna sino que como el resto de los artistas que hemos visto ella también mira fijamente al objetivo en un momento en el que estaba trabajando en su estudio en alguno de sus proyectos artísticos se trata de un retrato no realizado en el calor del hogar tradicional sino como he comentado en su propio estudio así Carmen Olavarri es presentada a través de un binomio la de artista madre que según hemos visto no tiene ningún tipo de cabida dentro de la concepción tradicional del genio ya no solo por ser mujer sino por estar representada de modo que su sexualidad femenina y su fertilidad femenina se presentan en primer plano gracias a esa maternidad que nos presenta en consecuencia ya no deja ningún espacio por estrecho que fuera este para poder interpretarla en términos de una posible masculinidad y así consigue rechazar totalmente posibles vínculos entre su imagen y la del genio artista masculino por lo tanto y a pesar de que tal vez en una primera mirada lo que pudiéramos ver en el retrato de Carmen Olavarri podría ser la reiteración del rol tradicionalmente atribuida a la mujer como madre teniendo en cuenta todas las vinculaciones atribuidas a la idea del genio que excluían no solamente al género femenino sino que por encima de todo su sexualidad femenina en consecuencia la maternidad se convertía en una actividad totalmente incompatible según la tradición con la profesión artística lo que se presenta a través de este retrato de Carmen Olavarri es un acto totalmente subversivo hacia esta idea del genio artístico presentando al fin y al cabo una nueva idea una nueva forma de ser artista que es la de artista como mujer sin ningún tipo de complejo ni subordinación hacia otro genio pero si bien es cierto que ha habido casos de mujeres artistas que se han querido desvincular de este concepto de artista genio como hemos comentado brevemente también hubo artistas mujeres que no han querido jugársela de alguna forma porque al fin y al cabo tomar otra posición de autor significa desafiar al mismo sistema artístico del que si quieren convertirse en artistas profesionales querrán formar parte por lo que tampoco es una situación muy fácil en la que posicionarse no por lo menos todavía es decir si quieres formar parte del juego de una manera u otra te tocará seguramente aceptar si no son todas por lo menos la mayor parte de las reglas y exactamente con estos dos posicionamientos o mejor dicho en relación a estos dos posicionamientos os quería presentar mi experiencia personal ya que en ella me encontré justo en medio de estos dos y no fue para nada una situación fácil con la televiar se trata del comisario del proyecto expositivo que el título se podría traducir al castellano como algo así aquí están las que nadaron en la nada tururú que estaba basado en un fragmento de un poema escrito por la escritora Inara Lasa y cuya publicación estaba ilustrada por la artista Rosa Valverde y fue como un eje para la exposición bueno cuando bueno esta exposición que primero lo realicé en Aznal Centroa era prácticamente una forma de visibilizar los resultados de una pequeña investigación que realicé gracias a la beca comisario Berriar cuyo propósito principal fue indagar en las relaciones que se entablaron entre los artistas de los 80 y los feminismos ya que los vínculos entre la práctica artística de los 90 y los feminismos era más conocida pero respecto a este tema la década de los 80 seguía siendo bueno un misterio entonces para ello estuve investigando sobre todo dos líneas específicas por una parte analicé las colaboraciones directas que realizaron las artistas de la época con los movimientos feministas y para ello especialmente me centré en las alumnas que en aquel entonces estaban estudiando Bellas Artes en la facultad de la UPV y por otra parte analicé la producción artística de las mujeres de aquellos años para ver si en aquellos trabajos se podrían vislumbar ciertos atisbos o influencias de los discursos feministas de aquel tiempo en conclusión en la exposición como podéis imaginar teniendo en cuenta estas dos líneas de investigación había objetos de carácter muy diferente empezando por carteles revistas y folletos diseñados por los estudiantes por las estudiantes artistas de aquellos años hasta objetos que se entienden propiamente como obras de arte como fue un vídeo una instalación y dos pinturas pero la cuestión es que no solamente había objetos de caracteres muy diferentes sino que de alguna manera y acorde a ello me encontré con autorías de muy diferente índole había estudiantes de Bellas Artes cuyo objetivo principal era convertirse en artista profesional y para ello se centraban casi únicamente en su trabajo artístico y colaboraban puntualmente y esporádicamente con los feminismos por los principios que compartían había estudiantes que también querían convertirse en artistas profesionales pero que aparte de ello eran muy activas y activistas dentro del movimiento feminista en aquella época y luego por último había mujeres estudiantes también de Bellas Artes que conscientes de todas las connotaciones ya de la idea del genio artista no se sentían cómodas con esta identificación y preferían verse y presentarse como creadoras activistas políticas y el hecho de tener mujeres creadoras de carácter de identidad tan dispares me generó un problema importante con un elemento del que apenas le prestamos atención o que muchas veces nos parece casi insignificante que son las cartelas de la exposición esos cartelillos pequeños que suelen cercar de las obras indicando una información básica sobre la misma en la que entre otros datos suele aparecer el nombre de la autora al fin y al cabo son elementos expositivos muy vinculados a la idea de la autoría ya que le estiman al creador como artista dentro del sistema artístico siendo la exposición partícipe de dicho sistema la cuestión es que las mujeres que se identificaban a sí mismas como artistas y que además hay que tener en cuenta que muchas de ellas no habían expuesto en mucho tiempo querían que su obra se vinculara a ellas en tanto como artistas creadoras porque era una manera no solo de obtener visibilidad sino también de obtener algo de legitimidad a pesar de que la exposición fuera muy pequeña así ellas querían que hubiese carteles cartelas perdón al lado de su obra indicando su autoría en cambio las creadoras que no se identificaban como artistas no querían que hubiera ninguna cartela acerca de sus creaciones entonces claro nunca me había pasado algo así no sabía muy bien cuál podía ser la solución ante aquella situación sin embargo lo que sí que tenía claro era que los nombres de todas las creadoras tenían que estar visibles de alguna manera ya que a lo largo de la investigación di con muchísimas artistas que ni conocía yo ni nadie de mi entorno pero más allá de eso no tenía nada claro así que bueno empecé a hablar con algunas de ellas por desgracia y por falta de tiempo no lo pude hacer con todas porque fue una situación que me cogió totalmente desprevenida ya casi en el momento de la instalación y al final la solución que creí más conveniente fue la de realizar una cartela conjunta y única para la exposición que recogía el nombre de todas las artistas participantes juntas ahí podéis ver no tengo una foto mejor y ubicarla en alguna parte de la exposición sin estar vinculada a ninguna obra de arte específica como os he comentado me pareció una solución que podría ser correcta o válida ya que era una decisión que se ubicaba entre las dos posturas por una parte gracias a la cartela lograba proporcionar cierta visibilidad a las autoras pero evitando vincularlas directamente con una cierta obra así la autoría se presentaba de una manera un tanto ambigua porque os recuerdo que en el espacio había obras de arte pero también documentación así yo estaba bastante feliz con la solución que entonces les escribí un email comentando esta decisión para que no les cogieran por sorpresa el día de la inauguración pero el día llegó y para mi sorpresa pues la mayoría de las mujeres que se identificaban como artistas tomaron fatal la decisión ya que me decían que después de haber estado tanto tiempo en la sombra esta pequeña acción les llevaba de nuevo a la misma falta de visibilidad que tuvieron hasta el momento pues a pesar de que sus nombres y obras estaban en la sala estas estaban totalmente desvinculadas de las unas de las otras y esta desvinculación hacía que su visibilidad de identidad como artista fuera solamente parcial ya que los visitantes no tenían claro qué obra atribuirle a cada artista y por lo tanto la legitimidad que buscaban estas creadoras no se concretaba y claro pues tenían razón estaba claro que mi decisión estaba lejos de ser la perfecta y la adecuada y este hecho me ha llevado a pensar más en esta cuestión pero tampoco llegué a obtener ninguna solución perfecta porque ¿cómo se podía creer una exposición sin subrayar a las artistas evitando su genificación por decirlo así y a la vez lograr su legitimación si con la exposición se supone que jugamos dentro de las reglas del sistema del arte ¿no? siento tal vez decepcionaros pero no tengo ninguna respuesta posible al respecto todavía y no sé incluso si es posible obtenerlo a día de hoy bueno para mí resulta muy muy dificultoso es como pensar en si es posible crear una nueva historia del arte feminista sin artistas genios porque claro ¿qué significaría todo esto? crear una historia del arte sin nombres puesto que en el momento que señalamos a algunas artistas por encima de otras ya de alguna manera estamos creando un sistema de marginación para ciertas autoras y autores en beneficio de otras y a estas últimas habría que legitimar de alguna manera y como he comentado antes también era la legitimación de unos nombres propios lo que nos ha llevado a la creación de la idea del genio ¿no? por ejemplo últimamente casi todas las investigadoras jóvenes gallegas que acuden a congresos veo que están realizando sus investigaciones y tesis sobre Maruja Mayo y no digo que esté mal ni que no sea algo necesario de hacer pero me pregunto ¿acaso no hubo otras artistas interesantes gallegas que han quedado eclipsadas bajo la presencia de Maruja Mayo u otras cuestiones artísticas o características del sistema artístico gallego que merezca la pena investigar desde una perspectiva de género? bueno no sé son cuestiones que todavía me resumen en la cabeza es verdad que toda la historiografía que se ha escrito sobre las épocas cronológicamente anteriores a la edad moderna se han escrito también con obras de artistas o mejor deberíamos decir con artesanos anónimos como es el caso de la edad media la antigüedad bueno quiere decir la prehistoria pero y poniéndolos ya radicales me pregunto tal vez se podría hacer algo semejante también a partir de la edad moderna escribir una historia de arte tal vez sin nombres sin embargo me aventuraría decir que ya en estos momentos sería casi imposible realizar algo así en un momento en el que los hombres masculinos están tan arregados en el sistema y el conocimiento general de la sociedad y si nos decidiéramos a escribir una historiografía sin nombres los trabajos de las mujeres artistas seguirían manteniendo su anonimato ya que sus obras y características estilísticas no están tan arregadas en la sociedad en cambio de las obras de los artistas hombres seguirían siendo reconocibles e identificables según el pensamiento egipcio sin nombre no hay existencia o eso decían ellos y creo que algo es algo aplicable también a la historiografía moderna por lo menos en estos momentos todavía pero claro como decía el apolo que linda de noclin también tampoco es suficiente con rescatar nombres y nombres no solo por el miedo a crear nuevos genios porque bien se ha reiterado en más de una investigación que intentar insertar estos nombres dentro de la historiografía tradicional tampoco es una solución a aquel problema ya que el espacio proporcionado para las mujeres es solo el 25% del total en consecuencia si aparecen nuevas mujeres artistas sobre la mesa no lograrán nunca ampliar dicha proporción y simplemente terminan sustituyéndose las unas a las otras muchas veces inmersa en mi entorno y rodeada de otras investigadoras feministas me parece que estamos reconstruyendo poco a poco esta idea del genio pero después cada vez que voy a uno de estos grandes museos a sus exposiciones veo como se mueve la gente dentro de las salas guiada por las cartelas admirando una obra únicamente porque sea de Goya otra porque sea de Velázquez ignorando el resto por ser de artistas desconocidos entre ellas claro está las realizadas por las mujeres y llego a la tienda y solo veo esas grandes monografías de nuevo que se les dedican a ellas y es cuando me llevo esa jarra de aguas fría de nuevo que me devuelve a la realidad Susana y yo me preguntaron cuando les conté el tema de la exposición pero tú tienes alguna respuesta al respecto ¿algo que crees que lo podamos utilizar para restituir al genio y que nos sirva para legitimar a las autoras? pues bueno ojalá lo tuviera y os lo pudiera proponer cuestionar la idea del genio supone y ya voy terminando cuestionar toda la escritura de la historia del arte cuestionar el mismo sistema del arte y no solo cuestionarlos incluso tambalear sus propios cimientos ya que como hemos visto se constituyen en base a esta idea en base a la idea del genio es por ello que cambiarlo sea tremendamente complejo porque te encuentras con dificultades y oposiciones incluso en lugares que no te planteabas es imprescindible ir poco a poco y para ello creo que lo más importante es desenmascarar esta idea la del genio la figura del genio del todo comprender que significa la idea del genio entender como a día de hoy todavía la autoría artística está vinculada a esta idea comprender como el canon influencia su creación y entender para que se realizó y como se realizó y que estas ideas no solo se queden dentro de las esferas e investigaciones feministas es decir que no solo se realicen futuras investigaciones cuestionando esta idea del genio como decía Nocklin sino que lleguen a impregnar todo el sistema artístico y la sociedad y una vez que la idea del genio se desmascare en su totalidad tal vez en ese momento es cuando verdaderamente se podrán empezar a ratisbar estos pequeños y verdaderos cambios y bueno hasta mi intervención es que ricasco